... ...una vez más, hemos pensado en, bueno, esta reunión con el colectivo Arrayanes... ...ya que nosotros apostamos por el poner en valor el patrimonio que tenemos en esta ciudad... ...y ya que creemos que eso pueda ser un foco turístico y económico... ...que actualmente se encuentra un poco inexplorado... ...y creemos que es una joya en bruto que habría que empezar a pulir... ...y por eso habíamos pensado que esta reunión con el colectivo Arrayanes... ...sería muy interesante para un poco desarrollar este tema... ...y bueno, para hacer llegar toda la propuesta que ellos puedan tener... ...que se pueda llevar hacia Sevilla, que bueno, gracias a través de José Antonio... ...que se puedan canalizar hacia Sevilla... ...y bueno, que podamos intentar explorar este foco... ...que ya digo, que puede ser muy interesante... ...porque puede ser un foco de atracción turística... ...un foco de atracción económica... ...que le hace falta a Linares evidentemente... ...y que ahora mismo, si es verdad que lo vemos un poco inexplorado y un poco virgen... ...en ese sentido, entonces bueno, vamos a ver si aprovechamos esta visita... ...y empezamos a trabajar en ello. ...porque el trabajo que están haciendo por su ciudad es impresionante e implacable... ...yo creo que Linares merece que estemos al día de las cuestiones que le preocupan... ...quiero agradecer por eso también a José Antonio Funes... ...que se haya prestado con una de tantas a estar con nosotros... ...no solo hoy en Linares, sino en toda la provincia... ...viendo cuáles son las demandas que necesitamos... ...aquí en Linares esta reunión por y para el patrimonio es muy importante... ...Linares sabemos que está muy castigada en términos de empleo... ...pero también tiene un gran valor cultural que hay que poner... ...hay que poner en valor y hay que poner de manifiesto a día de hoy... ...pues no lo estamos haciendo, por tanto independientemente de que el Ayuntamiento... ...ya esté luchando por ello o no, Ciudadanos nunca nos va a frenar... ...eso para colaborar, para contribuir y para aportar a que Linares esté... ...en una situación mejor de lo que está a día de hoy... ...después de esta reunión quiero que sepan también que estaremos por Marmolejo... ...en Marmolejo tenemos una visita al Castillo de la Aragonesa... ...y una reunión de trabajo también para poner en valor ese balneario... ...que estamos a punto de abrir y ahí también encontrarán nuestra colaboración... ...el Ayuntamiento para poner en valor esta cultura... ...que caracteriza a nuestros pueblos en la provincia de Jaén... ...y que no podemos dejar ni un minuto más de explotar... ...por eso enormemente de nuevo gracias José Antonio... ...y gracias a los compañeros de Linares por darse cuenta... ...de que esto se trata de arrimar el hombro... ...aquí no es quien consiga las cosas... ...sino que todos los partidos estemos a favor de que esa cultura... ...se ponga de manifiesto y se ponga en valor... ...no creo que ningún Linares entienda que los partidos políticos... ...no se pongan de acuerdo ni siquiera en eso... ...en que Linares tiene una riqueza cultural increíble... ...y tenemos que ponerla como digo en valor y de manifiesto... ...para el uso y disfrute de todos los ciudadanos... ...no sólo de esta provincia... ...con sumo agrado y a Linares en concreto con mucha frecuencia... ...y entiendo que Linares es un lugar que tiene que ser un lugar especial... ...no solamente para ciudadanos, para los políticos de Andalucía... ...es una de las ciudades que tiene una tasa de desempleo más alta... ...ya todos conocemos el devenir de las empresas que ha habido aquí... ...el problema con la automoción, con la fábrica de automoción... ...y todo ello ha supuesto que esta ciudad... ...que era una ciudad que estaba enormemente bien posicionada... ...haya ido cayendo, haya ido perdiendo incluso población... ...por eso las iniciativas, cualquier iniciativa que vaya en pro del desarrollo... ...de esta ciudad, de esta provincia tan necesitada... ...nosotros la vemos muy bien... ...y la cultura la vemos especialmente bien... ...además no sé si sabéis que a la cultura le han puesto un color... ...al turismo cultural se le ha puesto el color naranja... ...y no es por ciudadano, yo lo dije una vez en el Parlamento... ...y empezaron los diputados del PP, los diputados... ...eh, medio chillar... ...no digo, no señores, es que se llama así el turismo naranja... ...y no se le puede poner un color mejor... ...porque realmente nosotros consideramos que el turismo naranja... ...que el turismo cultural es un turismo que desestacionaliza... ...que es un turismo, nosotros tenemos en Andalucía... ...ese grave problema de la estacionalización del turismo... ...es un turismo también que homogeneiza el territorio... ...que distribuye mejor... ...y que puede aprovecharse en cualquier lugar, en cualquier pueblo... ...y aquí tenemos la suerte de que está en Linares... ...que está cerquita de Jaé, muy cerquita de Úbeda y Baeza... ...que son dos joyas de la humanidad... ...muy cerquita de Granada, que qué les voy a decir de Granada... ...que no sepa, está a una hora de Granada... ...cualquier potencialidad que tenga... ...hay que aprovecharla porque va a estar a tiro de piedra... ...de focos de primer lugar mundial... ...por eso hay que apostar por la cultura... ...hay que apostar por ese turismo... ...que no contamina, que es un turismo sostenible... ...y que es un turismo que debe ayudar a sacar del pozo a Linares. ¡Gracias! 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 Linares